Hola, mi nombre es Juan Caccia Villani, estamos en la localidad 9 de Julio, citados por la empresa Tropfen, para hablar de compatibilidad de mezclas y funcionamiento de principios activos. El mensaje principal es entender que un producto bien armado que no se precipite, es un producto que debe ser funcional, y que un producto que se corta, se pega, se precipita, va a ser el origen de pegado de producto en el tanque, pegado de producto en el rastrojo, falta de funcionamiento, falta de solubilidad en la solución de suelo, escapes de malezas y posible selectividad de malezas hacia el futuro. Solamente por un mal ordenamiento o compatibilidad de productos en el caldo. Los invitamos a seguirnos en las redes, en Demeter Lab, en Instagram, pero además de ello, invitamos, y los invitamos fuertemente, a empezar a trabajar sobre las mezclas y empezar a entender qué es lo que pasa dentro del tanque. Muchas gracias.